¡Gracias! Bueno, hermanos, nosotros lo tenemos a Pedro, así que vamos a tener que ponernos bien las vidas para cantar. Cantamos, llevemos cristianos. Llevemos cristianos, la santa de la santa. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Hacemos y agradecer ante nuestra presencia soberana, no de excepciones insúgidas o malos del pueblo, haces bien, dignados a las guerras, y no adorables de este programa, así sea. Acto de fe es la inmadurada concepción de María Santísima. Santísima Virgen, yo te quiero y confieso, vuestra santa e inmaculada concepción, pura y sin mancha, oh, purísima Virgen, por vuestra belleza original, por vuestra inmaculada concepción, y vuestra gloriosa preparativa de Madre de Dios, al alcanzar en el único amado Hijo, la felicidad, la claridad, una gran pureza del corazón, del cuerpo y del Espíritu, la santa gracia en la piel, el don de la nación, una santa vida, y una de sus amantes, así sea. Dios de sangre María, llena de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre María, llena de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre María, llena de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, como todos los jueves, ponemos ante los pies de nuestra madre, las vocaciones, tanto sacerdotales como religiosas. Y también pedimos por el alma de nuestra querida Estela Maris, que falleció recientemente, y seguimos pidiendo por la salud de Alejandra. Cuidamos por todos los vecinos del barrio, que es especial a aquellos que están enfermos por COVID y están solos. dropdownos a los hijos que ciudadanos, que es, como los que hasn ... Fueron en todas las melodías. Puedas por ustedes para que sonrisa, que sonrisa y el corazón de la muerte. Para que sonrisa y religiosas para que sonrisa, que sonrisa, y casa y ese tiempo para que sonrisa, y que sonrisa. Fueron los Feels Valley, традиðankos y el infierno de la luz, y de la luz ... y en todas las juventudas. Fueron los signos de puzzles,asmus y el corazón de los Zeus que work, sea un congalo de nosotros. los retornos a la vida más natural de Dios. Yo os prometo, y mi gentilísima, no olvidarás jamás de nuestro mundo y de sus felices de nuestra noche. A la vez de nuestros papeles, promover el reto de nuestro amor, recibirse, Madre Tierra, en este momento, ser para la vida, que el refugio de nuestra vida, que el sufriera de la muerte. Amén. Oh María, sin pecado conseguida, no arco con nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado conseguida, no arco con nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado conseguida, no arco con nosotros que recurrimos a vos. Cantamos bien fuerte el himno a la vida de Dios. Míranos, oh milagrosa, Míranos, Madre de amor, Míranos, que tu mirada nos dará la salvación. Son tus ojos los luceros en la noche del dolor, sanamiento y esperanza al humano corazón. De tus manos defendidas brotan rayos de fulgor, son las gracias recogidas que a tus hijos trae el Señor. Milagrosa la plegaria que aquí sube en un cantar, a nos vuelva transformada en seres de bendición. Que conozcan las estrellas con un lindo desplendor, que la heredera de la iglesia debe haber perdido, que la heredera de la iglesia de Dios. Ahora cantamos de gozación. Milagrosa, Santa Madre de Dios, pura y limpia en tu concepción, milagrosa. Oye, escucha mi voz, no me dejes mi poder y tu amor. Resolución. Apoyé su bienvenida a la novena perfecta de la medalla milagrosa. Y de gozaré, que en mi barrio muero sobre el aire, será ese mi más deseado, Señor Amarillo. Cantamos de tu medalla. De tu medalla, rayo de sol, que radia siempre tu protección. Es clara estrella, que en su fulgor, no guía el cielo y anuncia a Dios. Oh, reina invapulada, gloria a tus rachos de amor. Gloria a tu esencia, Santa Medalla, divina boscia del corazón. Gloria a tu esencia, Santa Medalla, divina boscia del corazón. Con el que es puro he de luchar, y espero siempre con el triunfar. Medalla esencia, tu gastador, consuelo y gozo al pecador. Al que te lleve con emoción, ha promesido tu bendición. Sobre mi pecho te llevaré, con entusiasmo, fervor y fe. Con tu medalla quiero vivir, y agradecido por ti morir. Oh, reina invapulada, gloria a tus rachos de amor. Gloria a tu esencia, Santa Medalla, divina boscia del corazón. Gloria a tu esencia, Santa Medalla, divina boscia del corazón. Oh, María sin pecado concebida. Gloria a tu esencia, Santa Medalla, divina boscia del corazón. Un aplauso a la Virgen y uno para nosotros. Un aplauso a la Virgen y uno para nosotros. Nos vemos el próximo jueves. En el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, señora presidenta perawattizan. Gracias. 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 Gracias.